El yate Shasha I del diputado ruso Reznik ha sido retenido en el Club de Mar de Palma por vincularlo con Putin. Tras el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, las autoridades estudian cualquier movimiento del Kremlin. La Dirección General de la Marina Mercante ha inmovilizado el barco de Shasha I de bandera española del diputado ruso Reznik, relacionado con Putin, atracado en el Club de Mar de Palma. Un barco registrado en la denominada Lista 6, que incluye a buques y embarcaciones de uso comercial. Esta es la tercera retención de embarcación en Mallorca, junto con el Tango y Ley de Anastasia en Porta Adriano. El Shasha tiene 24 metros de eslora y todavía no se sabe hasta cuándo estará retenido en el Puerto Palmesano. A día de hoy se irá recabando información que confirme la titularidad real del buque de recreo privado. La principal cuestión es averiguar si la propiedad, tendencia o control del buque corresponde o no a una persona física o jurídica incluida en las listas de personas y entidades sancionadas por el Consejo Europeo relacionadas por la invasión a Ucrania por parte de Rusia.